Entra, pasa, que está abierto Sé que está loca de verme No falta nada, todo perfecto Una mano por tu pelo, tu boca Ponla en mi boca, la otra mano Vas a sentirle en donde te la pongas Yo soy el polvo de tu vida Esta noche nos olvidas Hazme to' lo que decías La vida que era no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ok, luego en los carros echamos tres polvos Dos en el mes, uno en el Volvo Ventanas abajo pa' que vieras más morbo Ey, esa ropa tuya es un estorbo Mami, tengo sed de tu agua, dame un sorbo Quiero ver aca, sé que tú también Loco por entrarte y dártelo por parte, me compártelo La curiosidad se mata con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, esta noche no se olvida Ah, 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 ah Hazme to' lo que decías La vida que era no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, 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 ah Soy ese vicio de amigos con beneficios Que constantemente has dicho que estás loca por dejarlo Pero te imputa por lo mucho que disfruta Que te respire la nuca y que no puedas negarlo Yo presido tu tante, el que le modela fácil Me envía selfie en tu cama sin panty No aguanta y quiere llegarle infraganti Y me da cuenta cuando miro para el parking La curiosidad se mata con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, esta noche no se olvida Ah, ah, ah Hazme to' lo que decías La vida que era no es la misma Cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Gracias.